Buenas noches amigos de Talento para su evento. Esta noche estamos desde el restaurante Los Olivos en la ciudad de Los Ángeles y vamos a introducir a una cantante muy linda, muy hermosa. Ella se llama Dunia La Catracha. A ver Dunia, cuéntanos por qué te llaman La Catracha. Pues fíjate que a mí me ocurrió algo de que cuando yo empezaba a cantar y decía que me llamaba Dunia, le costaba tanto pronunciarlo que me decían ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le dije, mejor, ¿sabes qué? Para que más rápido, más easy, mejor llámenme La Catracha. Porque es más fácil, ¿no? Y más fuerte y más segura. Y pues es la historia del nombre de La Catracha. Bueno y ahora cuéntanos, ¿cómo decidiste empezar a cantar? ¿Por qué? Pues fíjate que lo mío es algo muy especial, la verdad. Lo digo especial porque yo antes trabajaba muy fuerte, como siempre, como mujer guerrera, luchadora. Era una housekeeper, si me entiendes, pero me iba muy bien. Y pues una vez me accidenté y me quebré mi pie, la verdad. Entonces yo en esa tragedia y depresión, yo sabía que tenía un talento. Entonces se me vino a la mente que para estar deprimida en casa, en cama, tenía que decidir hacer algo y aprovechar ese toncito que Dios me dio. A comenzarse a cantar desde la cama y bueno, salió algo muy bonito. La verdad. Muy bien. Y fíjate que lo decidí y empecé con los mariachis, allá por el este de Los Ángeles, por la Lorena I. Primera. A ver, parece que aquí hay acción. Pero bueno, vamos a esperarnos. Ya pasó la acción. Ya pasó. Bueno, pues sí, como te digo, empecé en el este de Los Ángeles con los mariachis, la verdad. Fue una experiencia muy bonita y por eso tengo un aprecio, un cariño a los mexicanos. Pero ya has llegado bastante lejos, grabaste algún CD, ¿cierto? Fíjate que sí, la verdad. Fue una decisión muy personal. Será como, tengo esa garra, eso que yo siempre como que me planifico bien. Y lo que planifico siempre me sale. Bueno, ¿y le pusiste un título a tu CD? Sí, como Dunia la Catracha y su show versátil. ¿Y su show versátil? Ya. Ah, interesante. Bueno, y entonces, esta noche nos vas a deleitar con algo también, ¿cierto? Sí, fíjate que voy a cantar un tema ahí que me está pidiendo la raza, que no está muy en mi, si me entiendes, pero como lo canto con el corazón, estamos aquí en Los Olivos, donde está el karaoke y todo, pero voy a cantar algo para ti, que está todo bien planificado, ya listo, con todo bien. Muy bueno, y te hay algo muy particular también en tu familia, ¿no? Tus hijos también cantan, ¿no? Fíjate, fíjate que es algo muy, que ya pienso que lo heredaron de mí, porque somos los únicos en toda la familia que somos artistas. Ah, bueno, súper, súper. Y no, no solo la voz, mira, también tienes la presencia, mira, está lista, uh, sí. Y algo que te voy a dar de regalo, un saludo así de parte de la catracha, que le gusta al público, que es esto que se llama el Ra. El Ra. El Ra de la catracha. Bueno, muy bien, ok, Dunia, ahora vamos a internarnos en el restaurante Los Olivos y vamos a escuchar tu voz. Gracias. Un gusto por conocerte, ¿ok? Bueno, vamos a escuchar tu voz. ¿Ok? ¡Viva el Ra de la catracha!